y el todo se llama pajarito de rancho carrizalillo del amigo libierro y ahí están cerrando cuentas y ahí está cerrando cuentas Y ahí están señores, ahí están esta cuadrería. Corastero de Yucatán, lleva de nombre, no hay lazo, no hay lazo. Ahí está Chulo Cuatro y lleva a esta gente, señores. Chulo Cuatro. Ahí está que sí, un séchele mismo. Listo, vengan, amigos. Venga, parientes. Y ahí están hacia caballo. Y ahí está la finantesca, 29 de San Miguel. ¿Qué dice yo, amigo? Ahí está, padre. Venga, muy fuerte, señores de caballo. No hay lazo, no hay lazo, no hay lazo. A ver, yo, yo, no hay nada. Eso, miren, que se acomodó. Y ahí está, yo, 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 yo. Y ahí está, yo, yo, yo. Ahí tiene la última jugada, el último invierno. Agárrense. Agua y uno, agua y uno, agua y uno, el toro se va. Ahí está, señores, señores. Ahí está, mis amigos. Y no por eso, y no por eso vamos a hacer menos a los crasteros. Y no por eso, y no por eso vamos a hacer menos a los crasteros. Y no por eso vamos a hacer menos a los crasteros. Hay que asegurar el toro, hay que asegurar el toro. Ya volteó, ya volteó. Aguas, el toro está en mala posición. Aguas, el toro está en mala posición. Aguas, el toro está en mala posición.